Hola amigos, pues los que viven en México, en una parte que no neve, les voy a enseñar como neva aquí donde yo vivo, aquí donde neva, está bien bonito, van señales, déjalo limpio un poquito, ahí está. Este es todo como neva, está bien bonito, está bien bonito, está bien bonito, ahí está, pero estas son las experiencias, porque si ustedes no viven aquí, les quiero enseñar como está la nieve, pues si ustedes querían ver como estaba la nieve, pueden ver mi video, está bien bonito amigos, bien bonito, vente a vivir aquí si les gusta la nieve, adiós.